Hola amigos del canal Emanuel Maldonado, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy estamos aquí en la Plaza de la Constitución y vamos a informarles de que el AIFA continúa. Y el AIFA va a ser el primer proyecto inaugurado, el primer megaproyecto inaugurado en este año 2022. Es muy importante que nosotros apoyemos también a todos los proyectos de nación que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Compartan y deseen su vida. En la pista norte y central plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas se aplica pintura para el señalamiento horizontal, limpieza y sopleteo para colocar relleno de espuma y sellador, así como la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se trabaja con el habilitado de estructura en el cuerpo del puente vehicular hacia la vialidad del acceso al AIFA, mientras que en el segundo monumento se finalizan áreas de jardinería. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación de bastidores para vidrios exteriores. En el nivel de salidas, se colocan puertas automáticas y cristales de pasillos, así como la adecuación de los baños temáticos en diferentes áreas. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en la glorieta de acceso y parque anexo, se llevan a cabo trabajos en jardineras. En el área de transferencia de seguridad del AIFA, se coloca plafón en el acceso principal. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con los acabados en casetas de vigilancia, al igual que en la barda perimetral con la colocación de reja galvanizada con picos de seguridad. A la fecha, se han generado 138.495 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 91 días de construcción. Bien pues, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.